Está grave la abuela Vamos a acompañar Está grave la abuela Vamos a acompañarla El canto del guaco nos está diciendo Está agonizando Cojamos la troya Calleca ligero El monte está oscuro Vamos alumbrando No tengamos miedo Mira que de noche Salen los espantos Mira que de noche Salen los espantos Andan las culebras Cantan los guapos Huele a chimpilaco 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 Andan las culebras Cantan los guapos Huele a chimpilaco Por ahí adelante Veo que algo se mueve, por ahí adelante, veo que algo se mueve Al rito de un árbol hay una coltora como una rama Y una cosa negra ahí, me toco la cara Y una cosa negra ahí, me toco la cara Y una mariposa, traída por la luz, me bateó las alas Y una mariposa, traída por la luz, me atuvo bala Mira que de noche salen los espantos Mira que de noche salen los espantos Andan las pulebras y cantan los huacos Vuela el chipilaco Andan las pulebras y cantan los huacos Vuela el chipilaco ¡Ven y volar! 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 No se le hace a nadie 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 No se le hace a nadie